¿Qué es la reforma constitucional? Ni en la ley, perdón, en la iniciativa presentada por el Ejecutivo está la desincorporación de activos exclusivamente como sanción. No es cierto. Está como una medida correctiva, es decir, preventiva. Dada la concentración en un determinado nivel, si se considera que esa concentración es demasiado elevada que impide que haya otro competidor, se procede. No quiere decir con ello que se cometieron prácticas anticompetitivas, que se ha portado alguien mal, que hay que castigarlo. No. Quiere decir que una de las grandes funciones de esta nueva agencia independiente es crear las condiciones para que exista competencia. Competencia no es competitividad. Lo que yo creo que en este momento México requiere es tener una economía interna con la suficiente fuerza, con la suficiente dinámica que todos los mexicanos podamos tener oportunidad, no nada más de ser empleados, sino de ser empresarios, de poder participar en un mercado cualquiera que nosotros escojamos y que podamos hacerlo en tales términos, que podamos de alguna manera competir y hacerlo con nuestro mejor talento y capacidad. Estas medidas de competencia, de hacer que todos podamos competir en igualdad de circunstancias, de que yo cuando salga de aquí pueda ser una empresaria que invierta mi dinero para poder poner un negocio y poderlo hacer y buscar con mi talento ser exitosa sin que alguien me meta el pie, me hunda porque tire los precios o porque simplemente no hay espacio, eso es lo que nos va a dar esa creatividad y esa capacidad de crecimiento. Ojalá todos aquí estemos pensando en cómo fortalecer a México y su mercado interno y no cómo le hacemos para que México compita con las Olimpiadas de las Naciones. México, para mí, es este territorio en donde tú y yo y nuestro auditorio tenemos no solamente que sobrevivir, sino tenemos que ser felices y tenemos que hacerlo luchando. Muchas gracias, diputado Uribe. Sus conclusiones. Yo creo que finalmente el auditorio se está percatando de la importancia que tiene esta normatividad que está analizándose aquí en la Cámara de Diputados. La influencia de la decisión y de lo que acordemos nosotros como diputados tendrá un efecto en todos los sectores de la economía de este país. Y como ya se ha mencionado aquí, la intención que se tiene es de que podamos generar condiciones para que todos puedan participar en esta economía y que todos puedan brindar a la capacidad que cada uno tenga intervenir, vender, dedicarse a cuestiones productivas y poder tener condiciones generales mínimas que puedan, obviamente, hacerlos que participen y que puedan contribuir con la economía de este país. Gracias. Diputado Gutiérrez de la Garza. La iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto contiene el llevar a una ley secundaria lo aprobado en la Constitución. Que el grupo parlamentario del PRI no va a dar un solo paso atrás para respetar lo que ya se aprobó en la Constitución. El tener un órgano constitucionalmente autónomo, una COFESE fuerte, que sus determinaciones se cumplan, sin lugar a dudas, y que vamos a luchar contra toda práctica monopólica o concentración, buscando la generación de un mercado eficiente, pero un mercado eficiente en un todo. En lo que debe de buscarse es que el consumidor reciba el mejor servicio, reciba el mejor precio, que nuestra economía crezca, que no entendamos la ley de competencia económica como la materia aprobada que va a resolver la situación económica de este país y la de los que en este momento nos están escuchando. Es una parte de lo que tenemos que realizar y que antes del 30 de abril, y es el compromiso que tenemos que hacer como Congreso de la Unión, no solo como Cámara de Diputados. Debemos tener una ley de competencia económica aprobada y en vigor, para que dé respuesta lo más pronto posible. Gracias. Señor diputado Oribe. Bueno, yo felicito a la diputada Carpinteiro por haber expresado tan claramente su sueño de anoche y de muchas noches, pero desgraciadamente soy el decano de la Cámara y he soñado muchas veces y me he topado muchas veces contra la pared. Y si los legisladores no toman en cuenta la realidad del país, la visión soñadora, utópica de esos legisladores pueden llevar a la economía del país a un peor fracaso del que estamos. Que hay dos visiones totalmente opuestas. Es la visión que quiere que México y los mexicanos, no el México etéreo, México y los mexicanos, los mexicanos con los que yo he vivido, puedan vivir mejor, es con base a una ley sustentada en la productividad y no una ley sustentada en la competencia. Y yo creo que son esas dos visiones las que ahorita están opuestas, que mi obligación ante usted y su auditorio era demostrar esa enorme diferencia y que espero que los legisladores sepamos encontrar el enlace que permita que la ley de competencia sirva a la ley de productividad y no sea la única que pretenda hacer que este país progrese económicamente. Muchas gracias. Diputado Bacosta Montoya. Gracias. Yo no veo una iniciativa que vaya más allá de lo que hicimos como reforma constitucional, que lo que aprobamos como reforma constitucional. Yo veo una iniciativa congruente a un Ejecutivo desprendiéndose de facultades que tenía concentradas y las está desprendiendo un órgano autónomo con el fin de que exista una mayor efectividad, una mayor confianza en que no existan esas prácticas monopólicas que, entre otras, afecten la productividad. Quiero dejar claro como conclusión que en el Partido Verde estamos analizando ciertos puntos finos como son los conceptos de reincidencia, el concepto de desincorporación y enajenación de activos e incluso algunos procedimientos que al momento de emitir o determinar que alguien está haciendo una práctica monopólica absoluta, relativa, o autorizar una concentración, tengan también algunos puntos finos adicionales que puedan dar ese factor de transparencia y de rendición de cuentas que se dé constante entre estas personas que toman las decisiones, que son siete comisionados de la COFESI. Pues muy bien, muchas gracias. Ojalá que también a usted toda esta conversación múltiple, todos estos puntos de vista y todo lo que aquí se dijo le haya resultado interesante, le haya resultado ilustrativo. Aquí estaremos la próxima vez con otro tema. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias a ustedes por su compañía. Gracias. Gracias.